a los mismos hacia los Estados Unidos. Adelantear. Uno de los últimos boletines de prensa de la Embajada de los Estados Unidos de América especifica que tienen una nueva política sobre restricción de visas para operadores de transporte que facilitan la migración irregular a Estados Unidos. El Departamento de Estado implementa hoy una nueva política sobre restricción de visas conforme a un artículo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que tiene como objetivo a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte destinados a ser usados principalmente por personas que tienen la intención de emigrar de manera irregular a Estados Unidos. Esta nueva política amplía y reemplaza la política 3C sobre Nicaragua relativa a vuelos charter que se emitió en noviembre de 2023. De mañana entran en vigencia las leyes que penalizan la migración y para el caso el día de anoche ya Dakota pues ha sido completamente militarizada igual que Texas, que Florida, que la zona también de Eagle Pass, todo lo que es el cordón fronterizo porque el ingreso de los migrantes se asume que es hasta ahorita de unos 10.000 los que están llegando al territorio estadounidense. El sector transporte inmediatamente reaccionó ante esta iniciativa del gobierno estadounidense. Lo miramos bien, verdad, siempre y cuando las medidas sean para las personas que están ilegalmente aprovechándose del inmigrante, verdad, en el caso de los transportistas que están autorizados por el gobierno que para transportar a los inmigrantes yo creo que ellos más bien se alegran en esas medidas que los Estados Unidos quieren implementar porque sí anda mucha gente, verdad, queriéndose aprovechar del inmigrante, verdad, donde no tiene que ser así, verdad. La política tiene como objetivo a operadores de transporte que se aprovechan de la situación de inmigrantes vulnerables y facilitan la inmigración irregular en todo el mundo y hacia los Estados Unidos. Quienes vienen a Estados Unidos sin un fundamento legal a menudo pagan precios extorsivos y se exponen a riesgos ellos mismos y exponen a los familiares que los acompañan, nada más que para ser asignados a procedimientos de expulsión conforme a las leyes sobre inmigración de Estados Unidos. Esta ley faculta a los jueces, a la policía de diferentes áreas, tanto de Dallas como de Austin, para que detenga a todo aquel que parezca un migrante y que sea expulsado de manera expedita sin derecho a tener un abogado. No hay preocupación por parte de los transportistas que han movilizado a miles de inmigrantes a la frontera. Que recuerde que todos los transportistas están bien vigilados, ¿verdad? Y regulados por el IHTT, por tránsito, por la policía. Entonces, toda la información la tiene, todos estos tres sectores la tienen bien informados de cuáles son las personas que están en esta etapa, pero de las que andan transportando gente ilegalmente, si no la tienen, ¿verdad? Entonces, más bien se les pide que sean fuertes las medidas para este tipo de gente que se quiera aprovechar del emigrante que tanto le cuesta pasar, ¿verdad? Y que van a buscar otra oportunidad a otro lado porque en su país, pues, la están pasando mal. Este año, 2024, se contabilizan más de 20.000 migrantes que han utilizado Honduras como puente. Con imágenes de Alejandro Irías, edición de Aldo Acosta, Arnold Burgos, HCH Televisión Digital.